Garza blanca Esta ave es completamente blanca y tiene un largo cuello. Su pico es de color amarillo y sus patas negras. Cuando son adultas pesan un kilogramo, miden casi un metro y con sus alas extendidas llegan a medir un metro y medio. La garza blanca vive en el lago de Zapotlán. La podemos ver con más facilidad de enero a junio. Habita en regiones húmedas y en lugares donde hace calor. En México viven en las costas del Océano Pacífico, desde el norte hasta el sur. Desde Baja California hasta Chiapas. Y en las costas del Golfo de México, de Tamaulipas hasta Quintana Roo.